Aparra la música DJ, al control de las mezclas. Máfeles, llores, cal, salsa, sabroso. ¡Ay tú, recuerda! Remite a Gordillo, Flores, Bomas. Cuando te vi pasar, sentí algo en el pecho que no puedo explicar. Me miraste y te miré, una atracción fatal. Desde ese mismo instante, mi cuerpo empezó a temblar. Tu pelo, tu cara, tu risa, tu boca y tu cuerpo. Son las que a mí me enamoran, me ponen en el cielo. Esa miradita tuya se aclama a mi alma. Mi alma nunca me miente con una mirada. Quiereme, abrázame, vamos a juntar al cuerpo. Te prometo vida mía, el cielo abierto. Pero tú, a mí no me engañes, porque yo te quiero, porque yo te quiero. Quiereme, abrázame, vamos a juntar al cuerpo. Te prometo vida mía, el cielo abierto. Pero tú, a mí no me engañes, porque yo te quiero, porque yo te quiero. Pero que te tengo aquí conmigo, no quiero que me dejes solo. Yo quiero estar allá a tu lado, ay, qué bonitos son tus ojos. Cuando me miras por la noche, junto ahí a las estrellas. Y yo saco mi guitarra, y tú a mí me besas. Tu pelo, tu cara, tu risa, tu boca y tu cuerpo. Son los que a mí me enamoran, me ponen en el cielo. Y con esa miradita tuya, se acabó mi alma. Mi alma nunca me miente con una mirada. Quiereme, abrázame, vamos a juntar al cuerpo. Te prometo vida mía, el cielo abierto. Pero tú, a mí no me engañes, porque yo te quiero, porque yo te quiero. Pero tú, a mí no me engañes, porque yo te quiero, porque yo te quiero. Remiseando DJ Lore Bombas.